Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación en IOS que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos comenzado a crear lo que era nuestro primer proyecto, estábamos trabajando con el Xcode 7.1.1 aquí le puse un acceso al escritorio y aquí tengo mi proyecto Explorar entonces si le das clic acá puedes darte cuenta que tenemos dentro de Explorar otra carpeta que se llama Explorar y acá tenemos el contenido de dicha carpeta Ahora, cerrando acá vamos a levantar nuestro Xcode nuevamente y aquí vemos que está Explorar, entonces le damos doble clic allí para que nos muestre acá lo que teníamos en el video pasado Muy bien, entonces nota que aquí esto tiene tres zonas que son claramente distinguibles en esta zona de acá tenemos el navegador del proyecto donde están una serie de carpetas y por acá podemos darnos cuenta de que esta vista puede cambiar siempre que le demos a los botoncitos estos que ves aquí esto poco a poco lo vamos a ir viendo dependiendo de las características en las cuales crea necesario aquí tenemos varias vistas y aquí tenemos varias vistas y esta primerita es la que nos muestra las carpetas acá en la zona del centro ya la habíamos revisado en la parte general ok, y también podíamos esta parte general cambia a medida que navegas por cada una de estas carpetas por ejemplo, quieres ver el contenido del app delegate h que es una clase y él muestra aquí el código, es la parte donde vamos a codificar la zona donde vamos a codificar si queremos ver el storyboard, el main storyboard aquí lo tenemos, entonces él cambia a la parte de código a lo que es el storyboard incluso aquí también se abre otra carpeta aquí donde podemos ver el contenido del view controller ok, tenemos exit él muestra el botoncito de exit acá el de first responder y aquí el de view controller ok entonces aquí dentro de view controller tenemos la parte de view tenemos el botón layout guide y tenemos el top layout guide entonces esto poco a poco lo vamos a ir examinando con más calma nota que aquí a mano derecha esta zona de aquí del centro la podemos denominar workspace o área de trabajo si cambio acá a explorar nuevamente nota que aquí también cambia esta zona que a mano derecha la podemos denominar área de utilidades donde se pueden ver diferentes opciones a medida que cambia la vista del centro ok entonces allí lo tenemos estos botones que ves aquí arriba puede suceder que a veces no estés viendo la zona izquierda si le haces clic acá él puede ocultar o mostrar la zona izquierda es decir la zona del navegador de proyectos lo mismo sucede con la parte de las utilidades ok del área de utilidades nota que aquí te dice hide or show the navigator el navigator es este que tenemos acá y acá te dice hide or show the utilities entonces aquí lo puedo cerrar no puedo ocultarlo y aquí lo puedo mostrar nuevamente este otro botoncito que ves aquí es el que muestra el área del debug que es el área que se coloca por acá abajo por lo general en todos los entornos de programación entonces si le hago clic acá él me va a mostrar el área del debug esta zona que ves aquí y si le vuelvo a dar clic él me lo restaura entonces para seguir adelantando con este video vamos a hacer que la aplicación que tenemos en este momento no tenemos ninguna codificación tenemos una aplicación vacía pero podemos realizar la ejecución para ver el emulador de el iphone 6 s plus en este caso si te das cuenta aquí podemos darle clic acá y tenemos iphone 6 iphone 6 plus iphone 6 s plus y iphone 6 s plus si le das hacia arriba puedes ver otras características de modelos para ipad 2 ipad air ipad air 2 etc y los diferentes modelos iphone ok entonces eso lo ves aquí en explorar en este botoncito es donde vamos a construir la aplicación donde le vamos a dar ejecutar para que muestre el resultado de la compilación entonces vamos a darle clic aquí el comienzo aquí a compilar en este caso tres recursos de tres archivos y te dice bien su set aquí nota que tenemos el simulador entonces aquí está el simulador del iphone 6 s plus vamos a esperar un momentito de cargue y aquí tenemos la aplicación en blanco acá nos sale esta ventanita donde nos dice que el developer tool access necesita tomar el control de otros procesos para continuar vamos a darle aquí a cancelar entonces como te puedes dar cuenta aquí tenemos el simulador a la pantalla completa ok no hemos hecho ningún cambio ok le damos a los iconos podemos regresar nuevamente y regresar acá ok no hemos no tenemos todavía ninguna aplicación construida ok entonces podemos parar acá el simulador dándole a quit y ya en el próximo video vamos a parar aquí la aplicación en el próximo video entonces pasaríamos a ver una aplicación funcional y no simplemente una aplicación vacía pero espero que de una u otra manera este video número 4 ya te haya servido para familiarizarte un poco más con lo que es el entorno de programación de Xcode para programar en Objective-C y no te preocupes que poco a poco vamos a ir examinando todas estas características de las herramientas en el entorno de desarrollo te mando un abrazo y nos vemos en el video número 6 de esta serie hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!